...va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, al clima cantero. Muy buenos días, mi gente, ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades para este día, para este jueves. Le tengo muy buenas noticias porque esperamos un cielo despejado, soleado, hasta las 4 de la tarde, porque a partir de las 4 de la tarde nuestro cielo comenzará a nublarse y aparecerá nuevamente el pronóstico de lluvia. Y es que en la imagen del satélite podemos ver precisamente un nuevo frente frío que se continúa acercándose hacia la frontera del país, afectando el norte y noreste de nuestro país. También tenemos un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, también afectando el occidente y al sureste otro canal de baja presión. Esto generará fuertes lluvias, fuertes tormentas en el noroeste, occidente y sureste del país. Como les comento, aprovechen de su mañana hasta las 4 de la tarde, que tendremos muy buenas condiciones de cielo. Llegará a la máxima 24 grados y ya a partir de las 5, 6, 7 probabilidad de lluvia aquí en la ciudad de un 40%. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Para mañana viernes estaremos amaneciendo.